para esta plática que hemos titulado ciudades inteligentes que son y cómo las construimos nos acompaña el maestro Eduardo Vázquez, él es licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en sistemas políticos por la London School of Economics and Political Science, es consultor en asuntos públicos y regulación en materia del agua y desarrollo sostenible con más de veinticinco años de experiencia en el sector público, privado y social. Fue director de la legislación en la consejería jurídica del Ejecutivo Federal, director ejecutivo del Consejo Consultivo del Agua, director de relaciones institucionales de Grupo ICA y consultor senior en CIMAT Consultores. Actualmente, como ya nos lo adelantó el doctor González Villarreal, Eduardo Vázquez es el director ejecutivo de Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México, cuya misión es promover la seguridad hídrica en la Ciudad de México, bueno, en el Valle de la Ciudad de México. Maestro Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos y les cedo la palabra. Muchísimas gracias, Jorge, por la atenta introducción. Primero que nada, agradecer la oportunidad nuevamente de estar con ustedes y con la audiencia y procedería a compartir la pantalla. Y bien, como decía el doctor González Villarreal, el día de hoy nos ocupa una plática relacionada a ciudades hidrointeligentes. Cuáles son los conceptos que abordan este elemento y cómo podemos generar soluciones y activar acciones específicas para atender el gran reto de seguridad hídrica que tenemos en las ciudades, no solo en la Ciudad de México, sino en distintas regiones del país y de Latinoamérica. Recordando, por cierto, que siempre ustedes tienen una audiencia regional de gran alcance y en este caso también saludando a todos los distintos países que nos acompañan el día de hoy. Primeramente, me gustaría dar un breve contexto en el que nos encontramos en la situación del agua en el mundo, dado que, como sabemos, es un reto de alcance global que sin duda alguna se refleja con una perspectiva nacional, pero particularmente con realidades a nivel local. Dos terceras partes de la población mundial viven en regiones donde se sufre escasez de agua. Por otro lado, el reporte riesgos del Foro Económico Mundial ha catalogado los riesgos de agua, de crisis de agua y los fenómenos climáticos extremos como inundaciones y sequías dentro de su top 5 de riesgos globales en términos de impacto. Asimismo, es importante considerar, por supuesto, los efectos de cambio climático. Como sabemos, el mayor elemento donde se presentan los efectos de este fenómeno es en el agua. Para 2050 se estima que el clima en México será entre 2 y 4 grados más cálidos. Y entre 2060 y 2090 se predice una reducción en la precipitación entre 10 y 28 por ciento. Por otro lado, y en línea con este fenómeno, tenemos la circunstancia que las crisis por el agua pronto afectarán a un cuarto de la población mundial. Según datos del World Resources Institute, aproximadamente, como pueden ver en el mapa, gran parte de la población mundial ya tiene un grado de estrés hídrico importante sin distinción de las regiones. En el caso de México, considerando que somos un país de 126 millones de habitantes, dos terceras partes del país se consideran áridas o semiáridas y el 70 por ciento de la población vive en ciudades, vive en las ciudades. De acuerdo al mapa que tenemos en pantalla, podemos identificar que en el centro y norte del país se encuentra una menor, tenemos una menor disponibilidad de agua, mayor población y se produce la mayor parte del producto interno bruto. Mientras que en el sur y sureste del país tenemos mayor cantidad de agua, menor población y menor producción. En cuanto al acceso al agua y saneamiento, sólo el 58 por ciento de la población tiene agua en su domicilio. 14 estados del país tienen mayor rezago en acceso diario a servicios de agua y saneamiento. Únicamente se cobra el 40 por ciento del servicio de dotación de agua y las zonas centro y norte del país han aumentado considerablemente el grado de presión sobre este recurso. De acuerdo con el Cuneval, sólo el 53.6 por ciento de la población tiene acceso diario al agua en su vivienda. Mientras que el INEGI estima que por la falta de acceso al agua, uno de cada tres personas deben acarrear a sus hogares, principalmente mujeres y niños. Por otro lado, tenemos una distribución de usos particular en el país, donde el sector agrícola ocupa el 76 por ciento del agua, el abastecimiento público urbano en las ciudades el 14 por ciento, la industria autoabastecida el 5 por ciento, mientras que la producción de energía eléctrica refleja un 5 por ciento de consumo. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la región del Valle de México es la que sufre el mayor grado de estrés hídrico en todo el país. En cuanto al grado de presión que mencionaba anteriormente, como podemos ver en esta gráfica, el país se divide en 13 regiones ideológico-administrativas, todas ellas con alguna dosis de grado de presión hídrica. Para 2030, si vemos un comparativo a partir de 2018, podemos identificar cómo la evolución en cuanto a la demanda de agua por las presiones derivadas del crecimiento poblacional, mayor demanda derivada de ello. Los efectos de cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación reflejan números que aumentan considerablemente y es por ello que desde ahora tenemos que empezar a tomar decisiones de fondo para combatir y atender este reto. La población en zonas metropolitanas del país refleja que el 70 por ciento del total de los habitantes del país viven en ciudades. 59 zonas metropolitanas de nuestro país concentran el 60 por ciento de la población total y el grado de urbanización cambió de 51.8 a 62.5 entre 1980 y 2010. Aquí también tenemos una gráfica comparativa que muestra cómo de 2015 a 2030 hay un incremento poblacional significativo, lo cual también se reflejará en mayor demanda de agua y mayor presión por acceso a este recurso. Los efectos del cambio climático que mencionaba anteriormente dejan ver que el 24 por ciento de los municipios del país registran una vulnerabilidad climática alta. El mayor impacto histórico y la propensión de inundaciones se concentra en 17 entidades federativas en donde afecta el 62 por ciento de la población y en promedio en México impactan cinco ciclones tropicales al año. Asimismo, tenemos el fenómeno de las sequías que de acuerdo a la información de Conagua, 106 municipios tienen una alta vulnerabilidad a la sequía que se refleja a sí mismo a través de desertificación, olas de calor, pérdidas de ecosistemas, disminución de la humildad del suelo, menor recarga de los acuíferos. En esta gráfica podemos ver, generada por la Comisión Nacional del Agua, podemos identificar el patrón histórico de huracanes de ambos lados del país en los distintos océanos. Como podemos ver, México se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad debido al impacto de los ciclones tropicales que por el patrón que tenemos derivado del cambio climático, irán incrementando en el tiempo. Asimismo, en cuanto a los acuíferos, que es el agua subterránea, como sabemos, de los 653 acuíferos del país, 115 presentan una situación de sobreexplotación. La mayor parte de ellos es importante tomar consideración que están cerca de los grandes centros urbanos, lo cual evidentemente afecta la disponibilidad y la capacidad de acceso de las personas y los distintos usos. Tomando en consideración todos los datos anteriores, tenemos que el agua es un factor crítico para el desarrollo social y económico, sujeto a distintos factores de presión, como es la escasez, el crecimiento poblacional, una demanda creciente, la demanda creciente para distintos usos, tanto para dotar agua a las personas, como para el uso de la industria, el sector productivo, los usos ecológicos. Tiene componente, por supuesto, reflejado en la equidad y el desarrollo social y es un factor crítico para la seguridad alimentaria y energética. Asimismo, tenemos retos derivados de la sobreexplotación, la deforestación y tala ilegal, erosión de los suelos, asentamientos irregulares e invasiones, falta de ordenamiento territorial, malas prácticas agropecuarias, incendios y riesgos asociados al agua derivados del cambio climático. Pensando en el concepto principal de esta presentación, así una ciudad hidrointeligente y sensible al agua, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Como primeros pasos, debemos reimaginar la relación que tienen las ciudades con su condición hidrológica actual. Es importante entender su condición geográfica y cómo funciona el ciclo hidrológico en cada uno de ellos, el estado de los ecosistemas y cómo se pudieran gestionar de manera óptima. Hay que explorar distintas posibilidades para recuperar su balance hídrico y diseñar estrategias en áreas naturales protegidas y suelo urbano que ofrezcan la posibilidad de actuar de manera directa, escalable y replicable con visión de largo plazo. Todo ello aparejado a una cultura de respeto al medio ambiente con esquemas de información que permitan involucrar a la ciudadanía y la haga partícipe de un proceso de sensibilización al agua como un recurso vital. Como una serie de pasos que nos estarán orientando a una sensibilidad al agua entre los espacios urbanos, en años recientes, la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México, junto con una serie de especialistas y el gobierno holanda, formuló un documento orientado justo a la sensibilidad al agua en las ciudades y parte de distintos planos. El primero de ellos, desde el suministro de agua a la ciudad, pasando por el drenaje, el desagüe, la canalización del agua dentro de las ciudades, el ciclo del agua dentro de cada una de las ciudades para llegar a un punto de tener una ciudad sensible al agua que cuente con una infraestructura multifuncional adaptable y un diseño urbano que refuerce los comportamientos sensibles al agua. Como sabemos, las ciudades enfrentan el desafío de volverse gradualmente más resilientes y sustentables en aspectos como disponibilidad de agua, recursos del acuífero, riesgos de sequías e inundaciones, abastecimiento, calidad del agua y adaptabilidad climática. La sensibilidad al agua en las ciudades supone el desarrollo de una infraestructura adaptativa multifuncional y una perspectiva de diseño urbano que busque reforzar estas conductas. ¿Qué beneficios tenemos con ello? Mejorar la salud y la conciencia colectiva, mitigar los problemas climáticos, crear espacios urbanos de calidad, generar plusvalía en las ciudades siendo económicamente beneficioso y, por supuesto, darles viabilidad a estos espacios físicos urbanos con una perspectiva de largo plazo, tendiendo al agua como eje central. Hay un catálogo de estrategias y soluciones hídricas que ya se están implementando en campo, no solo en la Ciudad de México, sino en distintas partes del mundo. De hecho, este análisis partió de experiencias recolectadas en otras latitudes, como puede ser Holanda y algunos otros países de Europa, que enfocan sus acciones a través de la retención, captación y almacenamiento, tratamiento y rehuso, infiltración y el buen manejo del drenaje. Asimismo, como factor esencial pensando en ciudades hidrointeligentes, están las soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua en las ciudades. Estas soluciones imitan los procesos naturales para contribuir a una gestión mejorada del agua. Pueden implicar la conservación o rehabilitación de ecosistemas naturales y la mejora o creación de procesos naturales en ecosistemas modificados o artificiales. Se pueden aplicar a microescala, por ejemplo, en inoderos secos o bien sistemas de captación de huayuvia a nivel domiciliario, o bien a macroescala, por ejemplo, en esquemas de conservación y restauración de ecosistemas. Asimismo, tienen como un gran valor el potencial de reducir los riesgos de eventos extremos relacionados con el agua, como inundaciones y sequías. Los procesos ecológicos mantenidos por los ecosistemas alrededor de las ciudades y los suelos en bosques, praderas, humedales, así como paisajes agrícolas y urbanos, juegan un papel fundamental en el ciclo hidrológico y en el movimiento, almacenamiento y transformación del agua. Es por ello que podemos afirmar que estas soluciones ofrecen un potencial significativo para enfrentar los retos actuales de la gestión hídrica de todos los sectores a nivel urbano, teniendo como un factor adicional que generan beneficios sociales, económicos y ambientales a través de su implementación. Un ejemplo de caso lo podemos identificar en la ciudad de Nueva York, donde inversiones públicas y privadas a nivel ciudad han permitido ahorrar más de 300 millones de dólares al año en costos de operación y mantenimiento de tratamiento de agua, todo ello a raíz de la compra de terrenos en áreas naturales que rodean a la ciudad para proteger la infiltración y la recarga que permiten dotar el agua al centro urbano. Sí podemos identificar, asimismo, una aplicación de casos en el contexto de la Ciudad de México. Como sabemos, la Ciudad de México cuenta con distintas fuentes de abastecimiento a nivel externo, el sistema Lerme-Kutzamala del 32%, 2% de agua superficial y 66% a través de aguas subterráneas, que es el acuífero. Tenemos una realidad compleja que refleja un déficit estimado de agua potable, de 3 metros cúbicos por segundo, una sobreexplotación del acuífero donde se extrae más del doble del agua, que es de la que se recarga de manera natural. Difícil acceso a nuevas fuentes de abastecimiento, dado que los pozos tienen cada vez mayor profundidad y en dado caso se requeriría construir infraestructura costosa y compleja desde fuentes externas, un deterioro gradual de la calidad del agua en acuíferos y costos mayores al extraerse cada vez de mayor profundidad. Se disminuyen los niveles del acuífero un metro por año y hay hundimientos del subsuelo de hasta 30 centímetros por año. Todo ello nos refleja una incertidumbre respecto a la disponibilidad futura de agua. En la gráfica podemos ver cómo se encontraba el sistema de lagos en 1500 y cómo se encuentra actualmente en 2020 la región de la Ciudad de México con un alto grado de organización y de gran devastación de los ecosistemas. En el caso del Fondo de Agua de la Ciudad de México, que como bien Jorge decía al inicio, promovemos acciones y proyectos con perspectivas de lograr la seguridad hídrica para esta región, trabajamos a través de cuatro ejes. El balance hídrico del acuífero, riesgos asociados al agua, la gestión integral del agua y el agua residual como recurso. Y es en este marco que hemos impulsado una serie de acciones orientadas a estos fines. A través de proyectos de conservación, particularmente el sur de la ciudad, en suelo de conservación, en el área de Topilejo, buscando promover la conservación y restauración de estas zonas que son críticas para el futuro, para el presente y el futuro de la ciudad y de todo el área metropolitana, fundamentalmente porque es el área donde se recarga de mayor manera el acuífero. También hemos llevado a cabo estudios que buscan identificar en estas zonas cuáles son las áreas prioritarias de infiltración y de recarga para focalizar de mejor manera las inversiones, tanto públicas y privadas, y ayudar a una mejor toma de decisiones. Por otro lado, en suelo urbano, hemos estado desarrollando un distrito hídrico en la zona sur de la ciudad, particularmente en Coapa, como un modelo innovador para mejorar la planeación y el desarrollo urbano ordenado ante los retos de agua que enfrenta la ciudad. Este proyecto refleja o está basado en un concepto de economía circular del agua a través de una gestión descentralizada y, como decía, promueve desarrollo urbano y nuevos modelos de gestión del agua con un alto potencial de transformación de la zona y con un espíritu y un modelo replicable y escalable. Siempre tomando en cuenta y trabajando con la comunidad, tanto de la zona de influencia del proyecto como la gente que vive en este polivo. Las soluciones que se están planteando a través de este proyecto, a través de una matriz de análisis que se realizó para seleccionar los mismos, reflejan un catálogo de acciones para disminuir y controlar las inundaciones, que es la principal problemática de la zona, promover la infiltración y recarga del acuífero, promover un mayor tratamiento y reuso del agua, impulsar mayor captación de agua y lluvia de almacenamiento y una mayor participación social en el tema. Asimismo, impulsamos con organizaciones aliadas una estrategia de captación de agua y lluvia en viviendas y escuelas. En el caso de escuelas, hemos instalado estos equipos en escuelas de Azcapotzalco con una meta de captación de 988 metros cúbicos de agua al año y para ello se trabaja de la mano con la comunidad escolar a través de la constitución de comités de lluvia que permiten el uso y cuidado adecuado de los sistemas. Igualmente, se está dotando estos espacios físicos con servicios de lavado de manos a la luz de los efectos de la pandemia que estamos viviendo. En el caso de vivienda, se está impulsando la instalación de 100 sistemas en las alcaldías de Tlalpan e Iztapalapa con una meta de captación de 4,300 metros cúbicos de agua al año y 1,450 personas beneficiadas. En este caso, es importante considerar que se hace convocatoria a todas las personas interesadas, quienes una vez que se acercan al proyecto, se les da la capacitación adecuada para que usen de manera adecuada los sistemas y por otro lado, se contribuye en la sensibilización del buen uso del recurso hídrico. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y muy atento a sus comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, nos sobran un par de minutos para hacer una breve síntesis sobre esto y para eso le pasaría la palabra al doctor González Villarreal, por si tiene alguna pregunta en específico para el maestro Eduardo Az. Muchas gracias, Eduardo. Muy brillante presentación. A veces se plantea como una ciudad ideointeligente, una ciudad que utiliza mucho los sensores remotos, los medios de transmisión en tiempo real y las plataformas de interpretación. No solamente me refiero a aquellos puntos de medición de presión de las tuberías y de gastos en distintos puntos, sino también algunas otras cosas que tienen que ver con el drenaje. Por ejemplo, estar detectando en forma inmediata y por anticipado en una cosa que se llama un pronóstico como alerta temprana de las lluvias, modelos de simulación para poder predecir por dónde va el drenaje. De tal manera que empecemos a utilizar unos modelos que se llaman Big Data, blockchain, este, inclusive realidades ampliadas y cosas de este tipo, internet de las cosas, para tratar de hacer un uso más eficiente. Y por otro lado también que todas estas tecnologías se vayan conjugando para tener un sistema de datos abiertos a la población y seamos más transparentes. Yo creo que valdría la pena saber cómo juegan estas cosas en este esquema de llegar a una ciudad hidrointeligente. Y el otro punto básico es de dónde sacamos el dinero. Sí, tiene toda la razón y qué bueno que lo saca a colación. Evidentemente se hace difícil pensar siquiera en un modelo o en un concepto de ciudad hidrointeligente sin considerar las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. En distintas localidades como bien y espacios del mundo, como bien dice usted, se está usando tecnología satelital y todas estas herramientas que describió para tener información más precisa, puntual, con un enfoque preventivo que es indispensable utilizar. Ahora, todo ello evidentemente nos lleva a grandes inversiones. Creo que hay que entender que los retos a los que nos enfrentamos a nivel ciudad y a nivel país evidentemente requieren una suma de recursos. Me parece que públicos y privados, dado el alcance de los retos, difícilmente me parece que a través de presupuestos públicos y recursos fiscales se podrán atender todas estas problemáticas. Y me parece que el sector privado, en este caso, es importante decirlo, con la dosis de innovación y la experiencia que tiene en sus actividades, puede contribuir mucho, no sólo con recursos financieros que sí, sino también compartiendo mejores prácticas y experiencias, esquemas de innovación que están implementando en sus operaciones, que por supuesto se pueden traducir en la gestión de agua a nivel urbano y en la protección de los ecosistemas. Me parece que, y ahorita que lo comentas, sí debe haberlo comentado o mencionado de manera más puntual, es indispensable el uso de las tecnologías de información y la inteligencia artificial para poder atender y reducir esta brecha y a los retos que tenemos. Y vaya al espacio nuevamente para reiterar que pensamos que se requiere una mezcla de recursos y una colaboración entre los distintos sectores público, privado, social, académico, organismos internacionales, para tener un mix adecuado de recursos que permitan financiar estas soluciones y acciones que se requieren. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.